Mi nombre es Francisco Tapia, soy parte de la iglesia, del staff de la iglesia y director de la Escuela del Reino. Estoy felizmente casado con una mujer increíble, su nombre es Jennifer, y que me ha escuchado compartir estas cosas una y otra y otra vez. Mientras orábamos y le preguntábamos a Dios, Dios, ¿qué quieres hacer este domingo? Recordé la historia del avivamiento de la viña. Y si tú conoces esa historia, sabrás que fue un avivamiento muy, muy explosivo. Tanto que personas de distintas partes del mundo viajaban a conocer qué era lo que Dios estaba haciendo en ese lugar. Solamente iban para experimentar lo que era una reunión. Y en eso un pastor muy tradicional de Inglaterra fue a visitar el avivamiento de la viña. Y lo que él esperaba probablemente era una reunión muy tradicional, común, pero que al mismo tiempo algo de atractivo tenía, que estaba convocando literalmente todo el mundo. Y cuando él llegó y entró al edificio de la viña, en la mitad de la reunión, lo que él vio lo sorprendió. Él dijo, esto es un desastre. Esto no es una iglesia, esto es un desastre. Había gente llorando, había gente riendo, hablando en distintos idiomas, hablando en lenguas, había gente en el suelo, había gente siendo liberada, había gente gritando que fue sanada. Y él comenzó a pasearse por la iglesia en shock. No podía creer que eso era real y que eso era una iglesia. Entonces John Wimber, el fundador de la viña, se dio cuenta de que había una persona bien complicada con lo que estaba pasando. Entonces se le acercó y le dijo, ¿qué te parece esto que está pasando? Y él le dijo, pésimo, pésimo, esto no es una iglesia. ¿Dónde está el orden? ¿Dónde está el carácter de la iglesia? ¿Dónde está el tiempo de adoración? ¿Dónde están los músicos arriba? ¿Por qué la gente está gritando y hablando en lenguas y otros llorando y otros riendo? Y John Wimber le dice, mira, si tú me invitas a comer a tu casa, lo más seguro es que yo voy a entrar, voy a llevar algo para comer, vamos a compartir, vamos a comer, vamos a orar y yo me voy a ir. Pero si tú logras meter dentro de tu casa a un elefante, el elefante va a hacer lo que quiera, va a romper todo, va a ir a la cocina, va a meter su trompa, va a sacar toda tu comida y por donde él quiera va a salir y va a romper. Invitar al Espíritu Santo a la iglesia es meter un elefante dentro de tu casa. Y lo que quiero hacer y quiero animarte a que podamos orar en este momento porque yo quiero meter este elefante acá en la iglesia. Espíritu Santo, eres realmente bienvenido en medio nuestro. Haz lo que quieras hacer, como cantamos, no nuestra voluntad, sino tu voluntad. Espíritu Santo, permítenos disponernos a ti, no con nuestra forma, no con nuestro estilo, no con nuestra tradición. Ven y haz lo que realmente quieras hacer. Te pido, Espíritu Santo, que nos des concentración, que dispongas nuestros corazones a recibir esta mañana. Espíritu Santo, ven sobre mí, te necesito para compartir. Y te pido, Espíritu Santo, que podamos salir de esta reunión dándote gloria y celebrando que todos y todas podemos jugar en el equipo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como iglesia estamos viviendo un tiempo excepcional y creemos que Dios nos está llevando hacia la activación. Es decir, que no solo pastores y algunos líderes puedan moverse en lo sobrenatural y manifestar el reino de Dios, sino que toda la iglesia, en todo nivel, en todo orden. Eso significa que tú te vas a mover en esto y lo vamos a ver al final de esta reunión. Por eso queremos hacerlo corto. Porque lo más valioso es que tú puedas experimentar y practicar el mensaje ahora. Así que vamos a hablar un poquito de los dones del Espíritu Santo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Si tienes Biblia en papel o en tu celular. Primera de Corintios 12, 7, dice esto. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de consejos sabios, palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, palabra de conocimiento. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros. Y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Discernimiento Espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, hablar en lenguas. Mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Yo recuerdo hace hartos años atrás estaba en una conferencia. Yo vengo de un trasfondo y una historia de iglesia sumamente tradicional. Nada de lo que les acabo de leer lo vi en la práctica, nunca. Sin embargo estaba en medio de una conferencia, yo bien correcto, con mi teología perfecta, intachable, superior al resto. Y recuerdo que en medio de los tiempos de adoración, como era una conferencia interdenominacional, es decir, había distintos tipos y trasfondos de iglesia. Al lado mío había una mujer que hablaba en lenguas. Y sabes que nosotros creemos en la iglesia que el hablar en lenguas es de edificación personal, pero también si quieres hacerlo fuerte o en espacios como estos, debes tener a un intérprete. Y la Biblia lo dice. Entonces, yo estaba complicado y estaba enojado. Me cargaba que la gente hablara en lenguas y me molestaba. Más al lado mío y más en el tiempo de adoración. Porque uno está adorando sencillo y al lado tuyo estaba... Y yo miraba a esta mujer, me acuerdo, y me frustraba y decía, ya, que se le pase luego, por favor, que se detenga, quiero adorar, esto es en orden. Y Dios no hace las cosas de otra forma, sino que tiene que hacerlo como yo creo que es. Pero la señora seguía y decía... Y yo, ah, señora, por favor. Y sabes que es lo peor, que hubo un harto tiempo de adoración. Y al final del tiempo de adoración, el Espíritu Santo me dice, Pancho, así nos hablamos, Pancho, no es tu forma, es mi forma. Y a los cinco minutos, adivina cómo estaba. Y comencé a hablar en lenguas y fue increíble. Pero sabes que, aún así, yo estaba muy molesto y estaba muy complicado. Creía que no era la forma en la que esto tenía que ocurrir. ¿Por qué? Porque yo había construido un modelo de cómo estas cosas ocurrían y cómo no deberían ocurrir. Sin embargo, a Dios, gracias, no le importó nada mi modelo ni mi teología. Entonces, a veces, comencé a experimentar estos dones y distintos dones. Y a medida que pasaba el tiempo, era exactamente la misma historia. Comenzaban a ocurrir, comencé a orar por sanidad, comencé a ver milagros de sanidad, pero me enojaba. ¿Y sabes por qué me enojaba? Porque no creía en lo que estaba haciendo, pero cuando lo hacía, pasaba. No creía que deberíamos orar por sanidad de esa forma, pero cuando lo hacía, los enfermos se sanaban. Y cuando aplicaba mi forma, que prácticamente era no hacerlo, no pasaba nada. ¡Qué rabia tener una teología tan perfecta y que no funcione! Eso ya te tiene que prender una luz roja. Y ¿sabes qué? Por mucho tiempo, he masticado harto este tema de los dones. Y creo que como iglesia, Dios nos está llevando a un lugar profundo de práctica. Nuevamente, lo mismo que les dije en la primera reunión. De partida, tenemos poco tiempo para hablar de lo que son los dones. Por lo tanto, en dos semanas más, comenzamos y le damos inicio a la Escuela del Reino. Así que si tú quieres ser parte de la Escuela del Reino, escueladelreino.cl, entra. Literalmente dedicamos todo un año a poner en práctica estos dones y a crecer en ellos. Así que, vamos. Entonces, ¿cuál es la cosa? Yo creo, fielmente, y la Biblia lo dice, que Dios nos da al menos un don a cada uno de nosotros. Es decir, si acá hay al menos 90 personas, hay más de 90 dones. O al menos 90 dones del Espíritu Santo distribuidos en todos y todas quienes están acá. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchas veces tú me vas a decir, yo no sé si en realidad tengo un don. ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Gracias. Pasa que no nos conectamos con la realidad de Dios sobre nuestra vida. Decimos, bueno, es que los dones son para el Pastor David. Pero, ¿para mí? Quizás me podría atrever, quizás, a dar una palabra hasta ahí nomás. Pero yo no soy una persona que se mueve en los dones. Me gusta pensar que los dones son como un músculo, ¿ya? Si tú haces ejercicio, los músculos crecen y se fortalecen. Si tú no mueves tus músculos, los músculos se atrofian. Muchas personas, y nuevamente, no voy a entrar en detalles teológicos profundos, pero me dicen, no, es que yo tenía el don de sanidad y Dios me dio el don de sanidad, pero de un momento a otro esto se fue. No, yo no creo que perdiste un don, yo creo que se atrofió. Dejamos de orar por los enfermos, dejamos de profetizar, dejamos de hablar en lengua, dejamos de interpretar lengua, dejamos de discernir espíritu, de impartir sabiduría, de dar palabras de conocimiento. Dejamos de tener fe, dejamos de buscar milagros. ¿Y sabes por qué muchas veces lo dejamos? Todos los dejamos porque creemos que el don es un espacio para que nosotros podamos encontrar propósito o identidad. Es decir, yo recibo el don de sanidad y ahora yo soy un sanador. Yo recibo el don de hablar en lenguas y Dios me ha llamado a esto, a esto, a esto y a hablar en lenguas en público porque tengo el don de lenguas. Sin embargo, tomamos en cuenta todos los dones que dice este pasaje, menos las primeras dos líneas. Mira lo que dice esto. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual, ¿para qué? Yo voy a leer la NTB. Para que nos ayudemos mutuamente. ¡Wow! Entonces, ¿para qué tú te mueves y recibes y quieres los dones? Para ayudar a otro. ¿Para qué quiero hablar en lenguas? Para que otra persona pueda escuchar y recibir. Todos los dones, todo lo sobrenatural, y es un clásico de Dios, no tiene que ver con uno mismo, sino que tiene que ver con otra persona. ¿Cómo yo puedo ocupar esto que Dios me está dando para entregarlo a la vida y disponerlo a la vida de otras personas? No es nuestra identidad, no es quienes somos, no es nuestro propósito, no es nuestra intimidad con Dios. Que yo hable en lenguas no significa que tenga una gran y envidiable intimidad con Dios. ¿Y sabes por qué? Y esto anótalo si eres de los que escriben. Porque los dones son gratis, pero la madurez es cara. Que los dones sean gratis no significa que tengamos una madurez barata. ¿Por qué te digo esto? Porque es posible que tú esta tarde recibas el don de sanidad, pero si tú no buscas intenciones, días y noches y espacios, en la iglesia, en tu trabajo, en la calle, para orar por sanidad y moverte en eso, eso se va a atrofiar. Por eso, esta madurez es entender que lo que recibimos, lo recibimos para darle a otra persona. Mi mayor amor y mejor postura para ministrar sanidad a otras personas es mi amor por ellas. Y déjame decirte algo, las primeras veces que empecé a orar por sanidad, vi milagros sorprendentes, que porque no tengo tiempo, no te puedo contar. Si estás en la Escuela del Reino, los vas a escuchar todos probablemente. Pero hubo un momento en donde comencé a orar y los milagros dejaron de ocurrir. Y conozco a mucha gente, mucha gente, que esto los desanima profundamente. Y es más, te voy a decir algo, cuando dejaron de ocurrir los milagros, yo me desanimé mucho. Y empecé la gran pregunta, parece que me equivoqué al creer esto, quizás yo tengo un problema, quizás tengo que hacer ajustes teológicos, quizás no ocupé las palabras correctas, quizás no oré la cantidad de veces. Pero déjame decirte algo, hoy día, en este momento de mi vida, he aprendido a que yo voy a orar una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y las veces que esto sea necesario, ¿por qué? No porque yo quiero ver un milagro, ni porque tengo el don de sanidad, sino porque enfrente mío tengo una persona que sufre a través de la enfermedad, y que necesita ser libre de eso. Y que yo creo que si oramos y nos movemos en esto como iglesia, algo de Dios va a rompir sobre la vida de esa persona. Entonces, el amor sobre las personas hace que el temor a los dones y todas estas inseguridades desaparezcan. Entonces, ¿cómo recibo estos dones? Bueno, vamos a ponerlo en práctica en un par de minutos. Pero me gusta cuando dice, en 1 Corintios 14, y lo dice súper simple, que el amor sea su meta más alta, pero deseen los dones del Espíritu Santo. ¿Qué tengo que hacer? Desearlo. ¿Y sabes por qué los dones son gratis? Porque Jesús pagó por ellos. Que los dones no sean gratis no significa que no hubo un precio que se pagó por ellos. Jesús murió para que tú y yo podamos movernos en estos dones y podamos reflejarle a Él en la calle, en la iglesia, en nuestro trabajo, universidad, colegio, donde sea. Donde sea. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué era un don del Espíritu Santo? Bueno, la Biblia lo dice. Desealo. Esa es una forma. ¿Sabes cuál es la otra forma que la Biblia dice? Impartición. Es decir, que alguien ore por ti para que recibas ese don. Simple. ¿Cierto? Y me gusta como la palabra impartición existe en portugués. En portugués se ocupa la palabra transferencia. Entonces, si no entendemos qué es la impartición, bueno, los dones son transferibles. Yo puedo dar gratuitamente de lo que he recibido. Entonces, ¿qué hacemos con los dones? Los queremos. Los buscamos. ¿Y sabes por qué? A veces decimos, no, es que en realidad yo prefiero buscar a Jesús. No los dones, porque es como raro. Me quedo aquí con Jesús. Pero Jesús nos llama a vivir una vida que necesita y requiere los dones. Entonces, nosotros decimos, bueno, los dones no. Yo me voy a ir aquí nomás con Jesús y solo Jesús. ¿Y Jesús qué te va a decir? Vayan y hagan discípulos por todas las naciones. Sanen a los enfermos, echen fuera demonios, resuciten a los muertos. ¿Y cómo hago eso? Los dones. Entonces, hay un tema de propósito y de llamado, de encontrarnos con Jesús, donde no podemos hacernos los locos o ignorar que esto es importante. Es muy importante. Y quisiera solamente contar dos historias. A mí no me gusta mucho la historia, pero amo, amo profundamente la historia del avivamiento. Y en esto hay dos personas que admiro mucho. Y no sé si han escuchado hablar de William Seymour. ¿Alguien conoce? ¿Sí? La Andres. Buenísimo. William Seymour era un afroamericano que quería dedicarse al ministerio luego de tener ciertas experiencias y encuentros con Dios. Lo interesante de William es que él quería ir al seminario para levantar su iglesia y su ministerio, al cual Dios le había llamado a ser. Pero tenía un grave problema. Muy, muy grave. ¿Saben cuál es? Era negro. Y los seminarios cristianos, cristianos, eran solo para personas blancas. ¿Y sabes lo que hizo William? Y dijo, bueno, yo no puedo compartir la sala con gente blanca. Así que él todos los días, durante cuatro años, tomó su silla y la llevó y la puso al lado de la aula, en las ventanas, para tomarse un bloc de notas y escribir y tomar notas de lo que estaba pasando en la clase. Y dice, guau, guau, guau. Y sabes qué, eso es un reflejo del deseo, de la búsqueda, del hambre por Dios. Pero este hombre quería tal mover de Dios, tal avivamiento, que no se detuvo solamente con ir a la iglesia y tomar algunas notas, sino que comenzó a visitar avivamiento. Y cerca del lugar donde él estaba plantando y levantando una iglesia nueva, había un gran mover de Dios. No era un gran avivamiento, pero había un gran, gran mover de Dios. Entonces él dijo, yo voy a ir a ese mover de Dios, porque sé que si oran por mí, yo vuelvo a mi iglesia y va a pasar lo mismo. Y yo quiero eso, yo lo quiero. Entonces él fue y cuando entró a la iglesia le dijeron, oye, ¿qué estás haciendo acá a la iglesia? En la iglesia de blancos no son bienvenidos los negros. Y sabes qué es lo que él hizo? Se fue a la parte de atrás de la iglesia y entre dos basureros se subió y se pegó así a la ventana. Y dijo, Señor, yo sé que acá hay algo tuyo, aunque no me dejan entrar, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero. Y déjame decirte algo. William pudo haber dicho, es que no, ¿por qué no me permiten esto? Y haber entrado en un montón de discusiones. Pero su foco, su ojo, su meta estaba en encontrar la presencia de Dios. William volvió a su iglesia de negro y se desató el avivamiento de Azusa Street, uno de los más grandes en el último tiempo. Pero no es justo que solo hable de hombres. Otra de las grandes mujeres de Dios que admiro mucho, con todo el corazón, es Katherine Kuhlman. En Open Books, acá al lado hay un montón de libros de ella. Denle. Katherine Kuhlman, una mujer impresionantemente apasionada por la persona del Espíritu Santo. Hambrienta por más y hambrienta por sanidad. Tuvo un ministerio poderoso de sanidad. Y ¿sabes qué? Iba en aumento, en aumento, en aumento, hasta que alguien le dijo, Oye, Katherine, yo no entiendo cómo Dios te usa si eres mujer y estás soltera. Y ¿sabes qué? Katherine dijo, no, Dios me usa. Y le dio una explicación y lo ignoró. Pero algo pasó en su corazón que dijo, no, yo tengo que casarme con alguien para validar mi ministerio. Y Katherine buscó a alguien para validar su ministerio. Se casó y su ministerio se fue a pique. Y comenzó a preguntarle, Dios, ¿qué pasó que nuestro ministerio se fue a pique? ¿Qué pasó que nuestro ministerio tuvo una decaída profunda? Y fue simple. Dios le dijo, ¿por qué te validas a través de un hombre? ¿Por qué buscas que esa sea la forma de ser validada cuando mi presencia te valida? Y ¿sabes qué? Dejó a ese hombre y se divorció. Y le dijo, mira, honestamente yo me casé por esto. Y cuando dejó este matrimonio, ella inmediatamente comenzó su ministerio nuevamente. Y tú puedes entrar a YouTube y ver las grandes cruzadas, los grandes milagros. Y ella entendió que era suficiente, no por ser casada, ni tampoco si era hombre o mujer, sino que ella solo era suficiente y era respaldada por la presencia de Dios. ¡Wow! Hambre desesperada por Dios. Y antes de pasar a la práctica quisiera leer este pasaje, que es uno de mis favoritos en la Biblia. Jesús nos enseña a vivir de esta manera, de búsqueda y hambre desesperada. Mateo 7, 7. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Me encanta como Jesús les sigue enseñando y dice, Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? ¿O si les piden un pescado, le dan una serpiente? ¡Claro que no! Así que, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? ¡Wow! ¡Desealo! ¡Desealo! Y déjame decirte algo y con esto termino. Tú y yo estamos llamados, llamadas para vivir una vida fuera de la norma. Una vida, como me encanta decir, naturalmente, sobrenatural. Y sin estos regalos de Dios, sin este anhelo, sin esta hambre, no va a pasar. No va a pasar. Conozco un profeta llamado Chambolz y él dice, todo el mundo quiere ser un gran profeta y aparecer de un día a otro en escenarios profetizándole a todo el mundo y dando grandes palabras. Pero lo que nadie sabe es que este profeta, que un día apareció en el escenario, estuvo años y años en la calle dándole palabras a personas desconocidas. Practicando, insistiendo, insistiendo, insistiendo y de repente lo invitaron a un lugar y de repente a otro y ahí comenzó. Pero no comenzó todo en una plataforma. En la plataforma se vio el fruto. Y mi anhelo y nuestro anhelo como iglesia es que seamos una iglesia con un fruto de amor, pero de poder también. No es menos importante el poder. Así que, para eso quería, le pedí ayuda a dos personas que quiero mucho. André, si podrías venir para acá. Cati, también. Denle un aplauso porque créanme que ustedes no saben qué van a hacer. Quiero pedirles que, por favor, pongan harta atención. ¿Por qué? Porque esto lo van a hacer ustedes después. Y, una vez terminado lo que vamos a hacer acá, quisiera animar a los padres que tienen a sus hijos en el Ministerio de Niños que puedan ir a buscarlos y los traigan para acá. No hemos terminado. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es lo que nosotros llamamos activación en la viña. Y si quieres saber más de esto, escueladelreino.cl, 15 de marzo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en activación y en práctica el don de interpretación de lenguas. Esos caras fueron impresionantes. Vamos a poner en práctica el don de interpretación de lenguas. André estuvo con nosotros en la primera reunión y ella recibió este don. Entonces, yo le voy a pedir a Katy que hable en lenguas y André lo va a interpretar. Quiero solamente aclarar un par de cosas muy pequeñas. Esto se hace con sencilleza y simpleza de mente. ¿A qué me refiero esto? Muchas veces nosotros vamos a decir, queremos traducir las lenguas. No, no es traducción, es interpretación. Que sientes tú que está esta persona hablando. Segundo, viene a veces como sensación, pensamientos, ideas, palabras que vamos a leer. Imágenes. Y por ende, como es más simple de lo que creemos y como queremos que todas las cosas sean extras, sobrenaturales, vamos a luchar muchas veces con la idea de no, es que soy yo. No, no puede ser yo, es que soy yo. No, es sencillo, es natural y es simple. ¿Ok? Entonces, Katy, tú vas a hablar en lenguas y Andrés, tú vas a interpretar. Sí, 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 sí. Sí. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, ven, Señor. Siento que es un clamor del Espíritu Santo sobre nosotros porque intentas detenerme. Siento que Él no lo dice como un reproche, sino que nos dice, te invito, súmate. Tú puedes ser parte de esto, tú puedes ser parte de esto. Y cuando tú te atrevas, tú vas a encontrar sanidad. Ven a jugar conmigo. Ven a jugar conmigo. Así como los padres, los adultos, enseñan buenos hábitos a los niños, así te estoy enseñando a ti lo que es mejor para ti. Vamos a hacer lo siguiente. Quiero invitarles a que se pongan de pie, por favor. Y vamos a hacer lo siguiente. Quienes deseen y quieran, vamos a tener un tiempo de activación de hablar en lengua para quienes quieran este don. Y vamos también a tener un tiempo de activación para interpretar estas lenguas. Porque Dios nos está llamando a abrir nuestra boca como iglesia y no callarnos. Amén. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Todas las personas que tengan en su corazón y quieran, ¿sabes qué? Me gustaría hablar en lengua siempre pensando cómo puedo beneficiar también a otras personas de esto. Vayan a mi derecha, a este lado, pueden pasar ahora acá adelante. Y todas las personas que quieran recibir un don de interpretación de estas lenguas pueden pasar a este lado izquierdo. Me preocupa que nadie se está moviendo y que están todos demasiado fijos en sus puestos. Nuevamente, las personas que quieran recibir el hablar en lengua, vengan a esta zona de la derecha. Y el resto, quienes quieran interpretar lenguas, vengan acá a la izquierda. Como pudieron ver, muchas personas comenzaron recibiendo pensamientos, ideas. No es algo que se dio de un golpe a otro, sino que el Espíritu Santo vino tierna y suavemente. Por lo tanto, quisiera animarte ahora a que puedas pasar acá adelante y vamos a comenzar. Siempre tratando de mantener cierta distancia entre uno y otro para tener harto cuidado. Así que quienes están aquí adelante, por favor, extiendan sus manos. Quisiera orar. Espíritu Santo, gracias por lo que estás haciendo. Gracias porque Jesús pagó para que nosotros podamos disfrutar esto. Usar lo que vamos a recibir esta tarde para extender tu reino. Esto no es para hacernos CUD, ni una iglesia carismática, ni llamar la atención. Esto es para la extensión y el crecimiento de tu reino. Así que Espíritu Santo, ahora oramos por quienes están recibiendo ahora el don de hablar en lenguas. Ven Espíritu Santo, sopla sobre ellos. Quienes están recibiendo este don, comiencen a orar en voz alta. Comiencen a hacerlo, comiencen a hacerlo. Vamos, vamos, vamos. Ustedes también, quienes están acá recibiendo el don de interpretación de lenguas, comiencen a hablar. Ahí ya está viniendo y lo veo sobre varias personas. Más Señor, más Señor. Más Dios, más. Yo creo que hay muchas más personas que quisieran hoy día recibir el don de lenguas. ¿Sí o no? Así que, súmate, anímate. En casa igual, ¿ok? No está de más decir que estamos súper pasados en la hora usual. Así que si alguien necesita ir, puede irse. No hay ningún problema, no va a ser irrespetuoso en lo absoluto. Pero con quienes están en casa también queremos que seas parte de esto y que sigas conectado. También creo que es importante decir que el don de lenguas, efectivamente, tiene una dimensión clave para la edificación de nuestro propio corazón. El propio espíritu, nuestra relación con el Señor. ¿Ok? Y es por eso que necesitamos anhelar este don. Y el Señor traía esta revelación estos días de que muchas veces nosotros cerramos nuestras compuertas. Y la palabra nos dice que oramos sin cesar y estemos agradecidos en todo tiempo. Y es por eso que el don de lenguas es un don que nos permite conectar con el Espíritu de Dios directamente. Aun cuando nuestro cuerpo lo resista, aun cuando nuestros pensamientos o emociones lo resistan, el don de lenguas es un regalo para el cuerpo de Cristo para poder cultivar una comunión constante con el Señor. Constante, sin límite. Por eso Pablo dice, yo oro más que todos ustedes en lenguas. Y es tan importante esto porque cuando Jesús está en Getsemaní y está orando, dice que sus discípulos, los tres discípulos con los que fue, se durmieron tres veces. Y el Señor Jesús se acercó y les dijo, ¿acaso no pudieron velar conmigo una hora? Y les dijo, es que el Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, no, el cuerpo decae. Y el don de lenguas, el Señor me ha estado hablando estos días, es un regalo para que aun cuando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones están desencajadas, podemos decidir entrar en operar en el don de lenguas. Tal como lo hicimos hoy día, no fue nada así como que viene el Espíritu. No, no, hablar en lenguas. Decido hablar en lenguas y cuando empiezo a hablar en lenguas, ni siquiera quizás mi cabeza sabe lo que está pasando, pero mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces, el cuerpo se cansa, la mente se agota, las emociones se descolocan, pero el Espíritu siempre está dispuesto. ¿Se entiende? Ok, entonces, creo que es importante la luz de eso, de discernir esto, que ahora te quiero volver a hacer la pregunta, los que están en casa de acá. ¿Quieres el don de lenguas? ¿Sí? Pasa acá adelante. Pasa, necesitas desearlo. Ven a recibir el don de lenguas. Sin vergüenza, vamos. Sí, quisiera hacer dos cositas más. Primero, pedirle a Christian Tichauer, que pueda pasar acá adelante. Tich, también conocido como Tich. Tich tiene una hernia en la espalda que le genera mucho dolor. Y quisiera animar a todas las personas que tienen un don de sanidad o quisieran recibirlo. Tich me dijo, por favor, dile que vengan a orar por mi sanidad. Y creo que no hay nada más de honra y gratitud que orar por nuestros pastores. Así que todos y todas quienes quieren practicar sanidad, Tich está más que dispuesto a recibirlo. Y quienes están recibiendo el don de interpretación de lenguas, extienden sus manos y vamos a hacer lo siguiente. Quiero que comiences ahora a hablar en voz alta. Que tus oídos comiencen a escuchar tus propias palabras. Vamos, sin temor, más Dios, más Dios, más Dios, más Dios, más Dios. Algunos de ustedes van a comenzar a tener ciertas sensaciones, pensamientos, ideas. Sí, Señor, más sobre alma ahora, Señor. Ven, Señor. Comienza ahora a hablar lo que estás sintiendo, que es del Espíritu. Ven aún más. Aún más. Aún más. Ven y lléname, Dios. Ven y sopla sobre mí. Sopla sobre mí. Ven y lléname. Ven y lléname. Ven y llename, ven y llename de ti, ven y llename, ven y llename. Ven y llename, ven y llename de ti, con tu amor. Oh, 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 oh. Espíritu de Dios, ven y cae sobre mí. Cae sobre mí Lluvia de Dios Ven y llueve sobre mí Lluvia de Dios Llueve sobre mí Ven y llueve sobre mí Gracias por los que están en casa, gracias por los que están en casa Señor Ven con tu fuego a cada hogar Señor Activa tu iglesia, activa el cuerpo Jesús tú estás soplando sobre la novia Y despertándola Señor de su letargo Y tú nos estás llamando y atrayendo con tus cuerdas de amor Señor activa los dones del Espíritu en cada persona, en cada casa Señor yo oro proféticamente por una iglesia donde cada parte cuenta Donde cada dedo importa, cada parte del cuerpo tiene una función Cada parte del cuerpo tiene un lugar, una responsabilidad Gracias Señor porque nos estás levantando en este tiempo Con este entendimiento de que no somos una iglesia observante Que observa lo que otros hacen Tú estás cambiando nuestra mentalidad No es una multitud y un predicador No es una multitud y un adorador No más Señor Es un cuerpo vivo Y el Espíritu fluye por las venas de tu iglesia Y los dones se despiertan Gracias Señor porque este es tu diseño Un cuerpo hecho de distintas partes Con distintas funciones Distintas gracias Gracias Señor porque Aún a pesar de esta pandemia Agradecemos que ha removido nuestras formas Nos habíamos acostumbrado a un escenario Y a ir a escuchar una palabra Pero tú estás levantando una nueva era para tu iglesia Llena de poder, llena de dones Llena de activación de tu reino Gracias Señor Gracias por las madres en sus casas Profetizando sobre sus hijos Gracias por los niños En sus colegios trayendo visiones Gracias Señor por una iglesia viva Viva, 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 viva Gracias Señor por los ancianos Trayendo sabiduría Gracias Señor Porque estamos entrando En un nuevo tiempo En un nuevo tiempo Donde la iglesia ya no es un lugar Donde nos juntamos La iglesia es un cuerpo vivo Hecho de cada parte Que tiene un rol importante Gracias Señor Gracias por cada uno que está en casa Señor Gracias Señor Sigue moviéndote Espíritu Santo Sigue activándonos Trae tu fuego 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 Presionamos Presionamos Apreciamos Empujamos Clamamos Ven Señor Hambre 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 Ven 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 Una vez más Ven Espíritu Santo Sobre tu iglesia Como lo hiciste en Pentecostés Ven sobre nosotros Ven Señor Tenemos hambre, hambre, hambre No nos conformamos con nuestra realidad No nos conformamos con nuestras formas Queremos ver tu reino Queremos ver el cielo aquí El cielo aquí Úsanos, úsanos, úsanos Úsanos para tu gloria Úsanos más allá de nuestras capacidades Más allá de nuestros límites Úsanos, úsanos Jesús